Un día mientras dormía me quisieron matar Me avisó una voz en sueño y me salvó, sonaba Necesitáis un icono, necesitáis un icono, necesitáis un icono Cuando unos piensan que merezco más, otros quieren que devuelva lo que tengo Entre tocar el cielo y besar el suelo, está el engaño, no olvidarás quien te hizo daño Esas pistolas nunca apuntan donde deben, en el boom-bap Salto de trenes igual que Jason Burmpath Un rap-bap, con hablando plata-squad, con cap en il-pack Con un fusil y booty-gap, sal de la pista Crecimos con ansia, el joven enlabón de este ADN, de su origen Cuando era musgo y había aborígenes Vié, chedígenes, por líquenes, te llevo a tierra, vírgenes Que no lo ves, lo envuelven fresh Pero no ves que sopa, la misma del día en varias bocas Mi brocas te unta, saco mierda de tus juntas Con mi flow de rosca Rifle que se aposta y apunta y hace blanco puta Esta es la grupa en la que monta Soy un rapper trash, pero se aprecia las ostras Del upper class, aquí en Corona el Massapil No importa, importa más, por encima igual que Azúcar Class Mona, zumbando igual que en Daytona Cuando estoy empapao de sudor, sin dormir es infernal Estoy en pie, tomo café, placaje Al sueño maldito, mate al trance Televisión de fondo, bruja de bler Flashes, flashes, vivir soñando es como no existir Distorsión de Ralph Baxi Fluyo a los heavy traffic, así Fantaseo en un mundo real Mi coliseos, mi guaderno y los leones, mi rap Así que prueba, prueba Mi estilo es bestial, así suena Capaz cuando sufre Jet Black Rock, Diamond, Beats, Walking on the Moods Manos en las tornas, suenan así Son pedacitos de muerte como los odio Pequeños episodios con finales raros En el street caigo Poetas pero involuntarios Arqueros y magos, aliados todos juntos adversarios Estoy en Springwood, veo la luna Soy un romántico, mi nombre es Rafa y tengo un par de dudas Una es, cual es la vacuna y la otra que es locura Hicimos magia con vigilos, estuvimos a la altura Fuimos los cimientos sólidos, The Breakers, The Ram Sayers ¿Qué más quieres que te informe? Break, break, un cap, one, Mayday Micro defiendo con los dientes Soltábamos a cunga, serpiente Éramos los ídolos, para los niños éramos únicos Cintas de cassette, cromos, sueños analógicos Locos, por él, hip hop, estilos Vivos, b-boys, make some noise Esos tiempos nunca volverán, amigo Estamos juntos para siempre, eso seguro He dicho para siempre Así que quiero ver los brazos en el aire, todo el mundo ¡Vamos! We're done Bruce Bourjois, pintado con guasa, Dios bonsoir Ganos de un film noir, con handicaps y handicaps Con antifaz, mi interfaz es cuántica De altura, ese del vice Yo pienso en terabytes, pienso en el sur inglés A Disney, pienso pa' toda la vida Y luego, ni un minuto más Y un día te levanta y eres tu padre Y te donan bolia Y paz, hormigas en la memoria Así se nadan entre estas algas Si lo haces, mejor que valgas No veo a nadie que dé más gas que yo Yo importo más Hasta atrás las mamparas Si siento estrés Me iré como Heath Ledger Dejo mis tierras y estos bueyes Que frágiles los años Y que cierta es la muerte Y que bien conocerte a ti Odian mi cara Pero escondo más palabras Que una Smith Corona My Space no te da skills Sueñas Y llega el día en que se pasa el arroz Y si muero mientras duermo Y nunca más despierto ¿En qué manos dejo esto? ¿Qué puedo esperar del resto? ¿Quién quiere este puesto? ¿Y por qué? Lo que hoy me da la vida A la vez me mata al final Y si muero mientras duermo Y nunca más despierto ¿En qué manos dejo esto? ¿Qué puedo esperar del resto? ¿Quién quiere este puesto? ¿Y por qué? Lo que hoy me da la vida A la vez me mata al final Un día mientras dormía Me quisieron matar Me avisó una voz en sueño Y me salvó Sonaba Necesitáis un icono Necesitáis un icono Necesitáis un icono Cuando unos piensan Que merezco más Otros quieren que devuelva Lo que tengo Entre tocar el cielo Y besar el suelo Está al engaño No olvidarás Quien te hizo daño No olvidarás No olvidarás